Buenos días, desde la Federación de Servicios nos hemos puesto en contacto con todas las patronales y las empresas del sector de comercio de cara a garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el sector. Ya el viernes, cuando empezó la alerta meteorológico, nos pusimos en contacto con las empresas de cara a que cerraran antes las tiendas, cosa que en algunos sitios no se hicieron y por eso ha dado como consecuencia que algunos trabajadores se encuentran atrapados en el centro comercial de Plaza 2. Por ello, nos seguimos poniendo en contacto con ellos de cara a que hagan las gestiones necesarias para que estas personas, tras dos días atrapados, puedan no solo tener todas las cosas que necesiten y puedan estar abastecidos, sino que también se les garanticen los medios para que puedan regresar a su casa. En esta carta que hemos enviado a las diferentes empresas y a las gestiones que estamos haciendo, también nos hemos preocupado de que garanticen la seguridad de las personas que trabajan, asimismo como de las clienteras, por los próximos días, ya que los anuncios de placas de hielo y bajas temperaturas pueden ocasionar problemas.